Empezó como un enorme malestar. Mi pregunta inicial al doctorado era cómo eran los entrenamientos. El cuerpo tenía dos escenarios, un escenario no profesional de danza, una clase de rumba y el escenario de formación de bailarines en la SAP, de danza tradicional. Sin embargo, al ir al escenario no profesional, el bailarín que entrenaba la clase de rumba a mí me recordaba, no sabía por qué, pero para mí era sinestésicamente clarísimo que tenía vínculo con lo de Sonia Osorio. No podía expresárselo bien a mi asesora, pero ella, que es Miriam Jimeno, una maravilla asesora, entonces yo le decía persistente, eso tiene que ver con Sonia Osorio y lo de la SAP con Delia Zapata. El vínculo de la SAP y Delia Zapata sí es absolutamente evidente y claro. Son herederos, es Marta Ospina, heredera de Delia Zapata, quien va a participar y es de las pioneras del programa anterior y de este programa. Entonces, pues ahí no había nada oculto ni nada que descubrir, eso está. Lo que era interesante es que yo sentía que ahí había una forma de relación y una forma de desempeño cinético que me recordaba demasiado a Sonia Osorio y no en términos de bienestar. Y luego acabó siendo fascinante poder entrar a entender lo que hizo esta mujer en Colombia. En Bogotá, en general en el terreno de la vanguardia artística, se desconoce e incluso se menosprecia el trabajo de Sonia Osorio. No así en Barranquilla, ni en la costa, ni en muchos de los escenarios donde se hace danza en este país. Pero hay una actitud vergonzante porque no está consagrada como la gran creadora de danza tradicional. Lugar que vino a ocupar Delia Zapata y que tiene que ver con la nueva, también con la nueva constitución. Y también porque la vida de Sonia Osorio y su obra está rodeada, está tejida en el conflicto con Delia Zapata. Cómo resuelven cada una de ellas el tema de la inserción de lo negro en el relato de la nación colombiana. Entonces, pues el tema de lo negro como lo auténtico, como lo ancestral, que está un poco del lado de Delia Zapata, como las investigaciones en las regiones y demás. O de Sonia que está ligado a un uso casi que comercial de la danza, una forma de exhibición muy de show, de mucho brillo. En las discusiones de la época era, ¿usted por qué le pone tanto brillo, tanta lentejuela a nuestras tradiciones? Eso no es así, las está desdibujando, eso se parece al carnaval de Río de Janeiro y no a lo nuestro, en fin. Yo creo que Sonia entra en un momento muy clave. Ahí había un, en ese momento había un discurso para la zona andina, en danza, para la zona de los llanos, pero no había un discurso para la costa, para las costas y fundamentalmente para lo negro. Que Sonia resuelve cómo insertar lo negro en la narración de la nación colombiana de una manera que fuera aceptable para las élites. Es un trabajo impresionante porque Delia antes llega, pero ella está hablando de comunidades afro que ella va e incorpora su texto, a su relato, y es un relato negro. O sea, aparece lo negro, pero lo negro, negro, aunque ella después se ocupa de trabajar los ritmos de otras regiones, Sonia Osorio puede resolver cómo incorporar lo negro de manera aceptable. Dos cosas pasan. Una es que se da la costeñización del país, de la que habla Peter Waite, donde el país a través de la radio, o sea, en ese paso de las bandas de pueblo a orquesta de salón de danza hasta la orquesta de la radio, pasa Pacho Galán, Lucho Bermúdez, y se arma lo que se llama la costeñización sonora en los hábitos de escucha de todo el país. Entonces, cuando Sonia Osorio llega al Festival Folclórico de Ibagué con una candidata del Atlántico, para representar al Atlántico es el furor, porque a ella la llama el padre de la candidata, y le dice, mira, yo no quiero que ella venga como una candidata solo que desfila, sino quiero que ella vaya y haga los bailes que hacemos aquí, en la costa, que además estaban en todo el furor, porque todo el mundo estaba oyendo y estaba pegado, pues. Entonces, y ella venía de una experiencia larguísima ya de ser la coreógrafa de los carnavales. Yo creo que la primera persona que pone la palabra coreógrafa como una profesión, como una habilidad, como una capacidad, y además que hay que pagar independiente, es ella. Y entonces ella venía siendo hace tiempo las comparsas del carnaval de las élites, en el country club, pero también en la costa, en general en la costa. Entonces ella lo que monta para esa candidata es una comparsa de estilo comparsas del carnaval del country club, con los amigos de la chica, etcétera, una mujer estupenda que fue allá, y por primera vez, porque en esos festivales se daba reinado de belleza, y aparte se daba el festival folclórico, donde venían las regiones a disputar el reconocimiento como regiones desde el punto de vista del folclor. Entonces era distinto una región a otra por la forma de bailar, y los poderes regionales se debatían ahí en torno al folclor. Y ella lo que lleva es una comparsa de las élites del carnaval de Barranquilla, y la reina de belleza baila comparsa. Entonces es la primera vez que une el tema de lo folclórico con el reinado de belleza. Eso fue la apoteosis, se ganó todos los premios, y la gente quedó anonadada, porque es que era ver cómo las élites de la costa bailaban lo que ya se oía en la radio. Y otra cosa que es fundamental es que cuando ella vuelve del Grand Prix del Festival Folclórico de Ibagué, los muchachos, que eran chicos de las élites, pues cuando ella quiere seguir como un grupo folclórico, eso ya era inaceptable. Eso lo hacían en términos del carnaval, pero no iba a ir más allá, como un oficio de un muchacho de élite, permanentemente bailando como un bailarín, eso aún hoy en día para muchas personas es absolutamente inaceptable. Entonces ella tiene que recurrir a los muchachos del barrio, no recuerdo bien cómo me lo nombraron los bailarines, barrio bajo, bueno, son chicos, muchos de ellos gays, bailarines naturales, como dicen los bailarines en Colombia, o sea que no tienen una formación académica, pero que bailan toda la vida. Y ellos son, estos muchachos, son los que son pareja de baile de las bailarinas. Entonces ella monta un relato heterosexual, como casi siempre son los relatos de las danzas folclóricas, son heterosexuales, hay que ser pareja romántica, hombre y mujer, que baila en el escenario. Y donde la mayoría de los muchachos son homosexuales, o son los desplazados de esa noción del hombre como proveedor, que deciden ser bailarines y no cumplen ese papel del macho proveedor. Entonces son todos los que no caben en esta noción de heterosexualidad normativa. Van entrando en ese proyecto de Sonia Osorio, muy en consonancia con el carnaval y los desplazamientos que provoca el carnaval, que es donde es posible que se den de manera desplazable lo que pasa socialmente. Entonces las comparsas acogen lo desplazado generalmente. Entonces Sonia lo que hace es montar una cosa, un aparato muy carnavalesco, no solo en términos del relato escénico, sino en términos de cómo se estructura, cómo es posible que además sea una unidad productiva. Ahí está el padre de la diva y el macho. El macho podría ser un muchacho gay, pero muy bello, es un hipermacho, un hombre espectacularmente hermoso. Y una diva que podía ser una mujer afro, una mujer negra, que se vuelve el centro del relato de la nación colombiana. Entonces ella resuelve carnavalescamente un relato que puede unificar la nación colombiana, donde pueden insertarse los negros, los gays, de una forma en que fuera aceptable para las élites, que le da lugar, reconocimiento dentro del ballet de Colombia a un grupo social que por fuera jamás lo hubiera tenido. La danza está metida en unos niveles de profundidad en la vida colombiana que yo me preguntaría qué es lo que decimos que es tardío los bailarines cuando decimos que un bailarín colombiano es tardío. Cuando está acunado en una comunidad práctica donde la danza hace parte de la vida y resuelve muchas cosas, para bien y para mal. Porque lo decíamos ahorita, como yo hablaba anteriormente contigo, que la danza después de una masacre se baila y se celebra bailando. O cuando se vuelven a esos territorios, esas comunidades que pueden retornar lo primero, muchas de ellas piden que se vuelva a hacer su festival de danza. Muchos conflictos se resuelven o se exacerban con la danza en Colombia. Está metida, nosotros hemos tejido la vida muy cercana en danza, en términos de esos movimientos. La vida está tejida desde esas cualidades cinéticas y en ese sentido mi percepción es que la propuesta de Sonia Osorio, por la forma carnavalesca que se dio, por las formas de circular, por la forma en que he sido profusamente imitada en todas las regiones del país, por numerosísimos grupos folclóricos, incluso vergonzosamente, que ahora sienten que no, además a raíz de la nueva constitución, todo esto queda como por fuera de techo, porque es que esta propuesta que ella plantea es una noción carnavalesca que es desplazada del país consagrado al sagrado corazón. O sea, eso va junto, que el país estuviera consagrado al sagrado corazón y que fuera esa heterosexualidad. Bueno, ese país de nuestra anterior constitución tiene su versión escénica unificada de manera carnavalesca. Entonces, la nueva constitución plantea otras cosas. Entonces, ya este relato no es tan eficiente, pero sigue siendo, estando muy vivo, y habría que preguntarse por qué. Y si vas a la mayoría de las regiones del país, lo primero que hacen es ponerle unos faldones inmensos a los bailarines y crear toda esa experiencia cinética, visual, que se da con estas grandes faldas y esos faldeos y esos movimientos. Lo que rompe Sonia Sorio es que, por miles de motivos, no todos muy santos, que digamos, pero ella no se para en el conocimiento experto, sino el que sepa bailar y le guste, y que sea bonito, y que pueda exhibir ese cuerpo y sea deseable en el escenario. Entonces, se para, o sea, ella se para en el país que sabe bailar y lo usa para su proyecto, también para sus intereses, pero se para en el país que baila y lo monta en el escenario. No creo que ahora sea tan fácil un discurso así, porque también ese conocimiento experto de bailarines cada vez se amplía más. Pero yo sí creo que esto nos lanza muchas preguntas. Por ejemplo, ahora frente al post-conflicto. Me preocupa mucho que no se mire con mucho más cuidado al arte, más en serio al arte, además. Por lo general, uno ve, ya se empezó a instalar como un lugar común de que el post-conflicto, pues, el arte que va a sacarnos lo más bonito, lo más bondadoso, lo más bello que somos. O sea, está parado como una noción de estética, desde lo bello, lo bueno. Y si vemos esto, esto es mucho más complejo que eso, mucho más rico y mucho más poderoso. Y por lo mismo, también hay que tener mucho cuidado. No se puede olvidar que la danza también fue la mano derecha del tercer rey. Cuando Hitler monta ese gran espectáculo de los olímpicos, son los padres de la danza moderna los que lo montan, Mary Whitman y Laban. Y es un dato que en general los bailarines dejamos de lado. O sea, lo que esto habla es que la danza sí tiene una capacidad de tejer comunidades. Poderosísima, poderosísima. La pregunta es al servicio de quién y de qué. Esa sería la gran pregunta, no como se está planteando, no, que es que la danza va a ser la solución y que nosotros tenemos la solución como bailarines de hacerla. Nos falta investigar profundo y en serio que la danza en este país está tejiendo y ha tejido la comunidad que somos, la que está en conflicto también. Y también la que sale del conflicto. O sea, el arte está metido en la vida, no está por fuera de la vida, ni es algo que uno pueda salir de la vida para que venga el rescate de la vida. El arte está metido en la relación humana, en la sensibilidad, en lo que nos teje como nación, especialmente en Latinoamérica. Recorrido. O sea, el arte está metido en el representante. Gracias.